Fue otra realización de Ideas TV, estudio propio y tecnología de punta al servicio de la comunicación, desde José Pedro Varela hacia todo el mundo. Buenazo. Oscar Andrade en Varela con los trabajadores. Sí, sí, Paco, aparte estamos en una etapa que es decisiva, no solo por la campaña electoral, sino también porque coincide con la campaña electoral un debate de una enorme trascendencia que es que el pueblo uruguayo va a tener la posibilidad de recuperar el sistema de seguridad social público después de 30 años de resultados dramáticamente nefastos de la privatización de las jubilaciones, que están dando jubilaciones de miseria y con mucha incertidumbre. Y también de recuperar el derecho a jubilarse, el derecho a la causal jubilatoria. Yo creo que un país es más injusto si deja una parte de la población sin derecho a nada. Y hoy ya sabemos que a los 65 años la mitad de los trabajadores y trabajadoras no llega con empleo. Entonces, no está bueno acostumbrarse a ver que quedó en la cuneta el compañero que tenés al lado o la compañera que tenés al lado. Entonces, me parece que es importante defender algunos criterios que son de elemental sentido común, mejorar las jubilaciones más bajas, mantener los derechos jubilatorios, que no te sigan endureciendo en las condiciones de jubilarte y recuperar el sistema de jubilación público. Y eso, particularmente los trabajadores, tienen que ser los primeros que estén en la defensa de este interés, porque también supone que el día de mañana tengamos un financiamiento a la seguridad social que sea más parejo. Que sea más parejo. Nosotros explicamos recién a los compañeros, no tiene sentido que un empresario agroexportador aporte al BPS nueve veces menos que lo que aporte una trabajadora doméstica. No entra en la cabeza de nadie de que los que tienen más pongan menos y los que tienen menos pongan más. Te escuchaba la conferencia y las devoluciones también que tuviste, las preguntas. ¿Esas te las hacen siempre cuando vas al interior? Sí, ayer tuvimos en 33 cerca de 3 asambleas en el centro de trabajo y me parece que en la medida que se acerca el plebiscito, la razón le va ganando al miedo. De otro lado hay una campaña de miedo, pero una campaña absurda. O sea, decir que el Uruguay se funde por garantizarle a un jubilado 22.200 pesos, tendría que dar vergüenza. Tendría que dar vergüenza, señores. ¿Qué estamos hablando? Es una mejora modesta. Importante para la persona, pero modesta. Yo es más, creo que de futuro tendrías que seguir mejorando la jubilación. Pero es un primer paso de decir, no nos olvidemos de los que están más rezagados. No pensemos tanto en los más a oro y pensemos en el que está más rezagado en el pelotón, que es el que tiene que estar primero. Es una consigna artiguista. Artiga ha repartido tierra acá sobre una mirada, que el más infeliz tiene que ser más privilegiado. Bueno, a veces la gente hay que aprender a mirar la sociedad más desde abajo que desde arriba, ¿no? Muchas gracias. Gracias. La siguiente es otra producción de Info Ideas TV con su equipamiento de última generación y estudio propio desde José Pedro Varela hacia todo el...